Pusimos en marcha nuevamente la primera reunión del Partido FE, donde superó las expectativas, el partido estaba absolutamente lleno, no sólo de militantes de nuestro espacio político, sino que también había muchos vecinos, muchos profesionales de sector independiente que se han sumado. Y bueno, a partir de ahora ya el Partido FE estará abierto todos los días, donde empezaremos con reuniones en los barrios, también reuniones y actividades en el propio partido, donde los que tienen algún cargo institucional también van a contarles lo que están haciendo y dieron cuenta de los logros en la gestión, los consejeros escolares, también hablaron los concejales, el diputado Roberto Rago habló también del trabajo que viene realizando provincia y bueno, nosotros hablamos de la parte del puerto y de lo que se viene en un año que va a ser sumamente intenso, en un año electoral, donde nuestro espacio político busca consolidarse y conformar frentes con otros espacios que conforman Cambiemos, como es el sector del PRO, también puede ser con el MSR, con algún sector de radicalismo que se ha mantenido en una conversación y también pensar en sectores independientes o en algunos espacios políticos más de tinte local. ¿Cuál fue el mensaje al militante, al afiliado en este mensaje que transmitió? No, un mensaje de esperanza, un mensaje que estamos convencidos de que la gente quiere un cambio, así lo marca la gente en la calle, quiere un cambio en el distrito de Necochea, la gente percibe que las únicas obras que se han realizado en nuestro distrito han tenido que ver con fondos provinciales o nacionales y que hace falta un intendente y un equipo que esté preparado para los desafíos de la Necochea que viene, así que es un mensaje de esperanza, un mensaje de sumar cada vez más a vecinos con buena intención que quieran formar parte de nuestro equipo.